... ...y un placer, la verdad, a nosotros nos encanta nuestro trabajo... ...y si es siempre para una buena causa, pues mucho más. El cáncer de mama es una enfermedad terrible que es excesivamente popular... ...y hay que hacer todo lo posible para intentar ayudar a toda esta gente... ...que está padeciéndola, ¿no? Pero es un placer, de verdad, estar aquí es una maravilla... ...y ver que se han agotado las entradas significa que mucha gente que es muy solidaria... ...y que apoya todas estas causas, ¿no? Hablando de agotar entrada, vosotros agotaste vuestra entrada en vuestros conciertos... ...juntadme cómo está siendo esta experiencia, cómo es compartir escenario con Taburete... ...y, bueno, vamos por ahí ya, ¿sí? Pues nada, muy bien, estamos disfrutando mucho, lo estamos pasando muy bien... Son unos chicos muy majos y los conciertos son una fiesta, ¿no? Una joda, como dicen ellos. Estamos ahora, quedan dos conciertos en Madrid, el 28 que está agotado... ...y el 22 que quedan muy pocas entradas y estamos muy felices, ¿no? Porque la gente, pues, se lo pasa muy bien en los conciertos, disfruta muchísimo... ...y nada, pues nada, es un placer. Hay una diferencia de edad entre un grupo y otro. Bueno, contadme, ¿qué es lo que vosotros creéis que le estáis enseñando a ellos... ...y qué habéis aprendido vosotros de Taburete? Nosotros aprendemos siempre de todo el mundo, de jóvenes, de mayores... ...nunca hay que parar de aprender en esta vida, creo, ¿no? En ninguna profesión, ¿no? Y siempre es un aliciente compartir cosas, ver cómo ellos entienden la forma de escribir... ...las letras, incluso de tocar cada uno los instrumentos, ¿sabes? Siempre aprendes, ellos espero que aprendan algo también de nuestra experiencia... ...y de nuestros años de trabajo y simplemente eso, compartir... ...y lo que decía Dani, unos chicos que tienen una ilusión tremenda... ...nos vemos un poco reflejados en ellos también, la forma que tienen de la ilusión, ¿sabes? De contar sus vivencias, sus experiencias de barrio tal y como las viven ellos... ...lo que hacíamos siempre los hombres giles, lo que hemos hecho toda la vida, ¿no? Tenemos muchas cosas en común, aparte de ser unos chicos trabajadores, honestos... ...y por supuesto, muy buenas personas y desde aquí les mando un beso muy fuerte... ...porque me estoy emocionando muchísimo, muy cabulete de mi vida. Bueno chicos, muchísimas gracias. De nada. Gracias. 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 Gracias.